¡Hola, Vicente! Me gustaría que analizaras el español de... ¡Hola, hispanófilos e hispanófilas! Y bienvenidos una vez más a Spanish with Vicente. Me llamo Vicente y soy profesor de español online y director de la Academia de Español. Y en el vídeo de hoy, vamos a analizar el español de... ¿De quién creéis que voy a analizar el español de hoy? En el último vídeo, aquí en el canal de YouTube, dejasteis vuestras sugerencias, y la verdad es que muchas personas votaron por Úrsula Corberó, y otras personas también votaron por Alba Flores. Y la verdad es que, pues no sabía a quién elegir. Contando los comentarios, me di cuenta de que ganaba Úrsula Corberó, efectivamente. Úrsula recibió 8 comentarios, y Alba Flores creo que recibió 3 o 4. No recuerdo ahora mismo. Los he contado antes, pero no lo recuerdo. Hoy vamos a analizar el español de Úrsula Corberó. Bien, antes de empezar, quiero decirte que en la Academia de Español Online, estamos trabajando este mes con 2 cursos de comprensión de lectura. Uno de ellos es el curso de comprensión de lectura del nivel B2, y el otro es el curso de comprensión de lectura del nivel C1. Ambos cursos están basados en la prueba número 1 del examen DELE. Esta prueba es la prueba de comprensión de lectura. ¿Y qué vas a encontrar en el curso de comprensión de lectura? Bueno, pues con diferentes tareas, con diferentes estrategias, vamos a mejorar y a trabajar en profundidad con la comprensión de lectura. No son nada fáciles estos cursos. Tengo que advertírtelo. Bien, como siempre, este vídeo me lo habéis pedido todos vosotros y todas vosotras. Me lo dijisteis por aquí, por aquí, por aquí, por aquí también, me lo pedisteis. Así que bueno, lo más justo es atender a la mayoría. Si la mayoría me habéis pedido que analice el español de Úrsula Corberó, pues vamos allá. Hay algo muy importante que quiero decir, y esto ya no depende tanto de mí. Para analizar el español de Úrsula Corberó, he buscado en Youtube vídeos con entrevistas donde hable ella sola, con la persona que presenta el programa, durante más de 5 minutos. Y si os digo la verdad, ha sido muy difícil. Esto muchas veces suele pasar porque los actores tienen contratos de publicidad, o a veces no salen en Youtube, por diferentes motivos que no tienen ninguna relación conmigo, con Spanish Vicente. Entonces, he encontrado una entrevista a tres personas. A Jaime Lorente, que ya salió en este canal, ya analicé el español de Jaime Lorente antes, te lo dejo por aquí arriba, por si quieres ver el vídeo. El presentador, David Broncano, y Úrsula Corberó. Y voy a analizar esta entrevista. Quiero que tengáis en cuenta algo muy importante. Para este vídeo, como para todos los anteriores, he preparado actividades. Entonces, cuando preparo actividades, invierto mucho tiempo en analizar el vídeo, la entrevista, y siempre intento analizar vídeos que sé que van a estar mucho tiempo en Youtube, porque si la persona que sube el vídeo, decide eliminar el vídeo, pues todas las actividades que he creado, pues se van... se van a la mierda. Si esta persona que sube el vídeo, elimina el vídeo, pues yo pierdo todo el trabajo que he hecho. Y por eso, tengo que elegir programas que más o menos sé que van a estar mucho tiempo en Youtube. Y como siempre, si te quedas hasta el final del vídeo, te voy a dar una pequeña sorpresita... ¡Una sorpresita! Ya sabes lo que es. ¡Actividades! Te voy a dar el link para que vayas a las actividades para practicar con este vídeo. Y bueno, pues ya no te entretengo más, empezamos con el vídeo de hoy. Vamos a analizar el español de Úrsula Corberó. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! ¡Bien! Aquí estamos, en el salón, una vez más. Hoy vamos a analizar, como me habéis pedido, el español de Úrsula Corberó. Como os he dicho antes, ha sido muy difícil encontrar una entrevista donde hable ella sola con el presentador del programa durante más de 5 minutos. Así que he tenido que elegir esta entrevista donde hablan 3 personas. Entre ellas, Jaime Lorente, que ya lo conocéis de otros vídeos. Por aquí os voy a dejar el vídeo de Jaime. Creo que os lo he dejado antes. Bien, bueno, no dependen de mí estos vídeos, porque no soy yo el encargado, pero voy a analizar las partes en las que habla Úrsula. Y vamos a ver cosas que tiene en común con otros actores que ya hemos visto en el programa. Y bueno, tengo que decir que Úrsula es de... ¿De dónde era Úrsula? Creo que es de Barcelona, si no me equivoco. Bueno, da igual. No se le nota mucho el acento. Normalmente, los actores y las actrices no tienen tanto acento. La verdad, como las personas del día a día, la gente normal y corriente. Yo, por ejemplo, tengo mucho acento. Pero estos actores que estoy analizando aquí en el canal, me he dado cuenta de que tienen, en general, no tienen acento. No tienen tanto acento. Es interesante. Pero bueno, vamos a empezar analizando el español de Úrsula Corberó. ¡Vamos allá! A ver, es un retrato, ¿vale? Bien, aquí Úrsula ha utilizado una muletilla, que la verdad es que cuando lo escuché, me hizo mucha gracia. Es vale. Dice, es un retrato, ¿vale? Si habéis escuchado mis podcasts y mis vídeos, ¿vale? Yo utilizo mucho esta muletilla. ¿Por qué? No tengo ni idea. No tengo... No tengo ni idea. ¿Por qué la uso? No lo sé. No lo sé. Pero la uso mucho. De hecho, escuchad ahora, porque también usa otra muletilla. Escuchadla. No es un retrato... No hago retratos bonitos, ¿ok? Úrsula ha utilizado otra muletilla, que también uso yo mucho. Ella ha dicho, no hago retratos bonitos. ¿Ok? Yo también uso mucho esa muletilla. Lo sé, porque cuando edito los podcasts, suelo escucharme a mí, diciendo todo el rato, ¿vale? ¿Ok? ¿Vale? ¿Ok? Y digo, uff... Vicente, repites mucho estas muletillas. Esto es algo que se hace de forma casi subconsciente. Creo que es algo natural. Así que bueno, no sé si los estudiantes también lo usarán o no. Mis estudiantes no suelen utilizar muchas muletillas. Pero la gente de aquí de España, la verdad es que usan muchas muletillas. No vale u ok, pero utilizan otras. Esto depende a veces de la región de donde vivas, o bueno, a veces depende incluso hasta de la edad. Bien, vamos a ver una palabra que dice ahora Úrsula, que yo creo que no vais a entender, pero os la voy a explicar. Escuchad, escuchad. Perdón, es que estoy viendo aquí que no se presenta que están aquí Jorge, Ricardo y Grison. Hola, muchachos. Hola. Hostia, la que tenéis ahí montada, ¿eh? Bien, en este momento, os voy a dar un poco de contexto para que entendáis qué significa esta frase que ha dicho Úrsula. Ha dicho, la que tenéis ahí montada. En este caso, el presentador, David, le ha enseñado a Úrsula el programa, el plató del programa, que estaba completamente vacío, pero había un montón de cables, había muchas máquinas, estaba el equipo de cámaras, el director del programa, había también un músico, etcétera. Cuando Úrsula ha dicho, la que tenéis ahí montada, lo que Úrsula está expresando, es que hay mucha gente, es que hay mucho alboroto, es que hay muchas cosas por medio, la que tenéis ahí montada. Yo, por ejemplo, en este salón, no podría decir eso, porque se puede entender que todo está más o menos en su lugar, está en orden. Pero imagina que aquí hay un gato, este cojín está aquí en el suelo, todo esto está por ahí tirado, todo esto está sucio... Vosotros podéis decir, Vicente, la que tienes ahí montada. ¡Madre mía! La que tienes ahí montada. Pero la verdad es que me considero una persona bastante ordenada, en mi día a día, y en los vídeos de YouTube, en la Academia. Entonces, esta frase, yo creo que a mí, no me la podría decir nadie nunca. Espero que no, o sí. Bien, vamos a ver otra frase que ha dicho Úrsula, que me ha hecho mucha gracia, porque hace poco hablé de esta palabra en concreto. Vamos a escuchar lo que dice Úrsula. Estoy en una casa, y he venido aquí a la parte de arriba, que pilla mejor el Wi-Fi. Dice, pilla mejor el Wi-Fi. Aquí hay dos palabras que son interesantes. El verbo pillar, aquí podéis ver que Úrsula habla un español de España, porque este verbo, pues, en otros países, puede tener otro significado. Pero en España, en este caso, pillar el Wi-Fi, es, pues, coger el Wi-Fi. Pillar el Wi-Fi, significa coger el Wi-Fi, recibir el Wi-Fi. Pero ella, en lugar de decir coger el Wi-Fi o recibir el Wi-Fi, pues ha utilizado el verbo pillar. El verbo pillar, es un verbo que ya analicé en este canal, hace tiempo. Os voy a dejar por aquí el enlace, por si queréis refrescar un poco la memoria. Pero es un verbo muy versátil, que se utiliza para muchísimas cosas. Y en este caso, Úrsula ha dicho pillar el Wi-Fi. Como también habéis escuchado, Úrsula no ha dicho el Wi-Fi, no. Úrsula ha dicho el Wi-Fi. Es como decimos en España, a la conexión Wi-Fi, pero aquí en España nadie dice Wi-Fi. Aquí la gente, como Úrsula, dice el Wi-Fi. Bien, vamos a escuchar a Úrsula a hablar con un vocabulario un poco coloquial. ¡Escuchad! ¡Ostras! ¡Qué chungo, chaval! Bien, Úrsula ha dicho ¡Qué chungo, chaval! ¡Qué chungo! ¡Qué chungo, chaval! Aquí podemos ver el vocabulario juvenil que tiene Úrsula. ¡Qué chungo! Algo chungo es algo muy malo o peligroso. Por ejemplo, si yo voy andando por un barrio de mi ciudad, por la noche, y es un barrio chungo, es un barrio que no es muy bueno, yo podría decir que es un barrio chungo, es un barrio peligroso. Y lo que Úrsula quiere decir en este caso, no recuerdo lo que le han dicho exactamente, pero creo que le han dicho una situación muy rara, no recuerdo. Es un programa que hablan de cosas muy subrealistas. Y ella ha dicho ¡Qué chungo, chaval! ¡Qué raro! ¡Qué malo! Pero de una forma negativa, barra peligrosa. Una persona chunga, es una persona que si la ves por la calle, seguramente salgas corriendo. Bien, vamos a ver otra frase que dice aquí Úrsula Corvero, y me ha hecho mucha gracia, porque es que así hablamos la mayoría de los españoles. Escuchad. Aquí no hay amor ni hay na. Aquí Úrsula ha dicho, aquí no hay amor ni hay na. Aquí no hay amor ni hay na. Na, pues no es una palabra. No es una palabra que está en el diccionario. Lo que Úrsula quiere decir es que aquí no hay amor ni hay nada. Pero una vez más, a veces los españoles hablamos así, eliminamos el final de las palabras. ¿Y por qué pasa esto? Mira, no lo sé, sinceramente. Pero Vicente, ¿tú utilizas esta frase? ¿Tú dices aquí no hay na? Sí. Sí. Voy a ser sincero y voy a decir la verdad. Sí. Lo correcto sería decir, aquí no hay nada. Pero es verdad que cuando estoy hablando en el día a día, con mi familia, con mis amigos, incluso con la gente de la calle, en lugar de decir na, nada, nada, perdón, yo digo na. No vayáis allí, que allí no hay na. ¿Vale? Yo sé que esto puede sonar raro, pero lo siento, así es el español del día a día. Y por último, para terminar con esta entrevista donde aparece Úrsula, vamos a ver algo que tiene en común con todos los actores que hemos analizado hasta el momento. Con el español formal de Pedro Alonso, con el español formal también de Itziar y Tuño, con el español vulgar de Najon Imri, y con el español vulgar también de Jaime Lorente. Vamos a escuchar lo que dice Úrsula. Yo mañana y pasado no puedo, pero a partir del jueves, cuando queráis. Úrsula ha dicho yo mañana y pasado no puedo. Mañana y pasado, pero Vicente, ¿no se dice mañana y pasado mañana? O mañana y pasado, pasado mañana. Úrsula ha dicho y pasado. Una vez más, esto es algo muy típico en las conversaciones del día a día. Eliminar esta D al final, cuando estamos hablando. Sobre todo, cuando hablamos. Si lo hacéis cuando estáis escribiendo, ¡mucho cuidado! Esto se usa, sobre todo cuando hablamos, en una conversación fluida, en una conversación entre conocidos, entre amigos, entre familia... Mucha gente nos dice pasado mañana. Mucha gente dice pasado mañana. Mucha gente nos dice, hoy he trabajado 8 horas. La gente normalmente dice, he trabajado 8 horas. Esto lo hemos visto con todos los actores y con todas las actrices que he analizado en este canal hasta el momento. Todos, como mínimo, han utilizado una vez, esto en todas las entrevistas. Pero Vicente, en los libros aparece como pasado o trabajado. ¿Esto es correcto o no? Sí, por supuesto. En el español formal, que vamos a aprender en los libros, que vamos a escuchar los audios de los exámenes oficiales, etcétera, etcétera... Vamos a escuchar que la gente pronuncia esta D. Pero la realidad es diferente. La realidad es que en el día a día, los españoles, a veces... Bueno, en general, no pronunciamos esta D. Bien, y ya estamos llegando al final de este vídeo. Si te ha gustado, por favor, házmelo saber, dejándome un me gusta, aquí abajo, con el dedito hacia arriba. Y nada, como siempre, he preparado actividades con esta entrevista. Si quieres practicar, sólo tienes que ir al link que te he dejado debajo, en la descripción del vídeo, y acceder a la actividad. No tienes que enviarme tu email, nada, te lo dejo todo ahí para que accedas. Voy a dejar la actividad abierta durante dos días. Puedes acceder a hacer la actividad, y bueno, creo que he dejado unos 15 ejercicios, más o menos, a lo largo del vídeo. Y nada, en dos días, pues la actividad sólo será accesible para los estudiantes de la Academia de Español Online. Pero hasta entonces, puedes disfrutar y aprender español, completamente gratis, con esta actividad. Bueno, pues ya voy a parar con este vídeo. Por favor, si quieres que analice el español de otro actor, o de otra actriz... Me estoy volviendo loco. Si quieres que analice el español de otro actor, o de otra actriz... Si quieres que analice el español de otro actor, o de otra actriz española, o español, por favor, dímelo en los comentarios, y en el próximo día, analizaré a esa persona que reciba más votos, o más comentarios, como queráis. Bueno, ha sido un placer, como siempre, y espero que sigáis aprendiendo español con Spanish with Vicente. ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Hasta luego! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!